MISION 03 Hola amigos, bienvenidos más a mi canal, yo soy Dacotraban, estamos en el episodio número 3 de Bleach Bueno chicos, vamos a continuar con la misión 03 Número 3 Esta vez vamos a la Ichigo Esta es la esperanza de Grimjo Y la Ichigo de nuevo Esa es la esperanza de Grimjo La esperanza de Grimjo Bueno gente, hoy vamos a usar a Ichigo Este es el episodio de la pelea de Ichigo vs Grimjo Hoy vamos a usarlo y vamos a ver este capitulazo La pelea de Ichigo vs Grimjo Cuando Ichigo se quiere llevar el origen Que Grimjo lo reta Que origen es sana su herida Y van Ahí Es que Es en esa parte yo creo que es Que Ichigo Por fin Creo que hace Le hace el master ¿no? A la máscara Así que vamos Después de este episodio Después de este episodio Nos vamos a quedar a subirle los puntos En los niveles a Ichigo Porque ya podemos Suficiente con lo que jugamos En el episodio 1 Vamos a A subirle los puntos de habilidad Pero así poder tenerlo un poco más fuerte Para los últimos episodios Así que Vamos a ver No le di Ahora si Bueno Y muchas gracias por los que están siguiendo la serie Muchas gracias por todo Y nada Creo que son 12 episodios ya lo dije Y vuelvo a decir esto Si quieren que haga Que traiga algunas misiones Segundarias Porque hay 30 misiones adicionales en el juego Pues que me lo digan Para traerlas Porque si no voy a empezar Como otro juego Cuando termine Porque también muchos me preguntaron Que cuando iba a traer GTA Online Y es Tengo un problema Porque La descarga No sé De GTA De la actualización Para Online Hay algo Que Que me lo tumba No sé Si es mi internet No sé Me tumba la descarga Y no deja No me deja actualizar Pero voy a tratar Cuando termine Pues esta Esta serie Pues De Bleach Poder tenerlo Para traer GTA Online ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo uno Que tal vez empiece esta semana Pero Es posible Que empiece Un juego Creo que Es inspirado En un anime O Una historia japonesa Algo así Pero Probablemente Creo que A lo mejor Puede ser Que el sábado O el viernes Lo vean Así que Pendiente por ahí Que tal Puede ser Que vean Uno nuevo Este sábado O el viernes Después de Hangover Así que Vamos Mucho, muchas cosas Más se vienen por ahí No tengo con quién Decir así No tengo con quién Hacer series En el PS3 Si alguien está interesado Pues me puede decir Si Tiene Si tú tienes Un videojuego Que por ejemplo Yo no tenga Un videojuego Nos podemos poner De acuerdo Para 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 yo Comprarlo también Si es que también A mi me gusta Y pues nos podemos Poner ahí De acuerdo Para grabar algo Una serie o algo Y Así pues Tendremos participación De gente Este en el canal Ya sea Si eres Ya me conoces O Apenas están entrando A mi canal Y eres un suscriptor Y quiere hacer eso Pues No hay problema Solo me tienes que Hablar conmigo Y también tenía que Decir Que Volví con Ahora Kingdom Y voy a resolver Unas dudas Que hay Con personas En el aura En el aura En el aura Cuando yo entro A veces yo entro Para jugar Distraerme Un rato Pero A veces Hay gente Me habla Hay gente Que me habla Y o sea No me doy de cuenta Porque casi siempre Lo tengo El chat Casi siempre Lo tengo En el En el General Que si no hablas Por el chat General No te voy a poder ver Y entonces Eso es lo que pasa Y varias personas Me están hablando Y vino una Una chica Y me dijo Oye Quiero hablar contigo No jugar un rato Y si Porque Me envió un Link O como se llama Algo así Pero la cosa Es que me Hablo por Skype Pero Y si quieren Me callo aquí un momento Es muy tarde ¿No? ¿Crimchio? ¿Crimchio? ¿Esto es Maddun? ¿Esto es Un momento O ¿En qué? ¿En qué? En el Bueno Esa es la cosa Que me hable Por Skype Y si quieres Hablar conmigo Para... No lo vi Y si me Y si quieren Hablar conmigo Para jugar O no sé Lo que quieran hacer Abrar un rato háblame por sky porque porque yo casi siempre estoy a me estoy conectado y por ahí hablo con todo el mundo no no especialmente tienen que esperar a que yo me conecte dentro de un juego si no pues maldita alarma a esperar que yo me conecte en un juego para para que me puedan hablar no voy todavía no decía así que por el caño por steam si me tienen así que y eso si me quieren hablar por sky que casi siempre estoy ahí pero no tengan miedo a hablarme no no como gente pues mucho me ha dicho que no sé si me vas a hablar me va a contestar y me voy a ir donde se oren y ahora le tomo no es que no se le diga el cabrón y a mí me gusta que me guste no me gusta no es la verdad tú no eres la verdad tú no eres la verdad no eres una verdad que si me gusta no es la verdad no es la verdad no es la verdad maldito gringo siempre todavía en el manga del día ya que el manga está vivo el cabrón todo el mundo no hay una papita roja una papita roja una papita roja todavía todavía es el día y todavía es la hora así que todavía es la hora en que está vivo el que ahora murió se va llevó a la izquierda y está vivo peleando con el gran granal ahí chico pero que el manga que último que salieron pues la papita roja wey se pone que haya una por aquí vamos a ver 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 pepita 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 ya wey ya te vas a joder no hay pepita roja wey así que así que vamos así que pues era eso mierda así que era eso que si me quieren hablar quieren jugar solo me lo tienen que decir ahí está wey y no tengan miedo de hablarme al igual que a todos nosotros pues somos personas normales así que y bueno ahora como les vamos a poner los puntos de habilidad a ichigo y a uruyu que fueron los primeros dos que usamos para así poder tener un poquito más de fuerza en estos personajes vamos muy bien de bloqueamos al rookie a ya que era a que era hasta aquí que en paz y al gringo número 4 especial número 5 y que nos va a sacar que en paz y piso número pues no vamos a ver aquí el de velo hoy aquí se abre todo aquí está la interfaz para poder abrir a más poderes le habilidad los más hay chico wey aquí tenemos defensa no, vitalidad no, vitalidad no, ataque ataque más, son 500 puntos vamos a subirle esto y esto y esto ven gringo no tiene puntos verdad era uri vamos aquí hay unos que cuestan creo que mil o algo así porque son las que te dan una vida extra ven ese es una vida extra creo pero bueno así que por aquí dentro vamos a dejar el episodio número episodio número 3 de bleach espero que les haya gustado den su like y comenten que les gustó nos vemos en las redes sociales y nos vemos en el próximo video con el que hacen que empachizar aquí así que nada salgo para todos y y y y y y y y y